Hoy una canción de otoño acompañada con una kalimba, ahí solo voy a usar dos tonos, los tres y cuatro contando por la izquierda juntos, ahí empiezo, y los tres y cuatro empezando por la derecha juntos. Brisa Brisa, corre por doquier, viento que sopla y levanta la hojarasca, alegre del viento que sopla y que vuela, Brisa, corre por doquier, viento que sopla y levanta la hojarasca, alegre del viento que sopla y que vuela. Gracias. Gracias.